Vamos ahora con el independentismo. Esto sí que no lo vi venir, ¿eh? ¿No lo viste venir? Oriol Junqueras insiste en el referéndum. Oye, pero si Puigdemont no ha vuelto a España y ya ha dejado claro que nada más llegar la primera conversación tiene que ser el referéndum. Dice Oriol, el bono de Oriol, si fuera necesario, volveríamos a la cárcel. Oye, pues yo digo que les metan a todos, porque yo le he dicho a Felipe, digo, por esto no pases, ¿eh? Pero ¿quién les va a meter en la cárcel? Si están los que están, no los van a meter en la cárcel. Y si están los otros, digo yo que tendrán los dos dedos de frente suficientes para decir, ¿para qué los vamos a meter en la cárcel? Si cuando vengan los otros los van a volver a sacar. Pues que Felipe levante el ejército, ¿eh? Esto puede ser. Rajoy los dejó en la cárcel. Para la cárcel a todos, sí. Rajoy los dejó en la cárcel. Y a otro en el malete del coche. Mirad, ¿pa' qué? Entonces el próximo que venga dirá, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Ya, lo que pasa es que ahora ser candidato a la Generalitat es bastante sencillo. Quiero decir, el programa se resume en voy a hacer referéndum. Claro. Y en educación y sanidad... Perdona, ese es el programa de los independentistas catalanes desde 2010. Ya. Es que llevan 14 años y que no tienen ni agua. Un plan económico, un plan hidrológico. Claro, así que no tienen ni agua, no tienen empresas. Educación y sanidad. Empiezan a no tener turismo. La educación y la sanidad en los rankings europeos son los peores. Solo se habla de esto desde hace 20 años. Pero si a los catalanes la sarna les gusta y no les pica, pues que se jodan. Bueno, vamos ahora... Gracias.